Hola, muy buenos días, gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias luego del incremento de robos en el último año que ha afectado en un 20% adicionalmente al comercio y a las motociclistas además de un 26% a las personas de aquí en el municipio de Sabaneta se ha implementado de nuevo la medida que prohíbe el parrillero Le contamos esta, cómo se va a aplicar aquí en el municipio a la Hora 13, la Hora de las Noticias y conéctese con nuestro sitio web en www.h3cn.com ¡Gracias!